Se había olvidado el final. Vamos a ir un corte, Mirta, porque yo tengo ganas de ir al baño, sinceramente. ¿Tenés ganas de ir al baño? Sí. ¿O puedo ir ahora también? ¿Me habla en serio o me habla en broma? No, en serio, en serio. Lo primero, Mirta, pero con muchas olas. Yo estoy fascinada con el doctor cómo está comiendo, cómo está comiendo. ¿Qué más comiendo? Anda, anda, vaya, levántese. Pero primero te voy a decir, con permiso, señorita. Yo siempre aprovecho. ¿Hace 80 años? Sí, sí, para comerme, para eso es muy bien. Cierrenle el micrófono. Pero es el que más comió, el doctor. Esa experiencia. Nadie en el aire me había dicho que quería ir al baño nunca.